Hoy vengo a tratar un tema un poco más serio a lo que está acostumbrado el canal El caso es que quiero explicaros un poco qué ha pasado estas últimas semanas y por qué no he estado subiendo vídeo Y es que hace un año, bueno un poco más de un año ya, empecé con un proyecto que prometía bastante Me prometieron muchísimas cosas, me prometieron bastantes cosas Y al principio iba bastante bien, pero a medida que han ido pasando los meses y demás Las cosas no son tan bonitas como me prometieron y han pasado muchas cosas Que no estoy contenta con ellas, que no me gustaron nada Y he tenido que cortar de raíz con el problema y eso es lo que he hecho Llevo intentando cortar de raíz con este tema desde mediados de diciembre Y hasta mediados de febrero no he conseguido contactar con alguien de este proyecto para que me saque de él Y es un poco frustrante por no decir bastante Lo he comentado alguna que otra vez por Twitter, habéis visto mis frustraciones Pero la verdad es que no os imagináis lo horrible que es intentar que te hagan caso y no conseguir a nadie Intenté contactar con la persona que me metió aquí dentro y no lo conseguí A día de hoy todavía estoy esperando que me conteste un mensaje que le envié en diciembre Pero vamos, ya sé que no me va a contestar Y al final por una vía y por otra conseguí que alguien me contestara Que me explicara qué es lo que estaba pasando No me supo ayudar Y básicamente pasó de mí, vamos a dejarlo así Y sanjé esto desde la raíz, que era lo que seguramente iba a ser Pero primero quería un mínimo de explicación de lo que estaba pasando Pero no se dignaron ni a decírmela Así que corté y me fui No estaréis entendiendo nada, seguramente Pero es que no quiero estar diciendo nombres Ni explicando concretamente qué es lo que pasó Porque no quiero darle más protagonismo del que se merece Creo que es una cosa que ya ha pasado y que se tiene que quedar ahí en el pasado Y que tengo que dejar de nombrarlo ya Para que deje de ser algo de mi vida Con ese suceso, para mí sentía que todo lo que yo estaba haciendo Todo lo que estaba trabajando no servía para nada Así que tuve que dejar de subir vídeos Porque no me sentía con fuerza ni con ganas de hacerlo Así que me tomé un descanso Y decidí no subir nada al canal Ha sido gracioso porque no he decidido no subir nada Pero sí que seguí grabando cosas Gracias Twitter Está acabando la batería de la cámara Y no voy a estar esperando a que se cargue para poder decir esto Quiero decirlo ya de una vez y quitarmelo de encima Y nada La razón por la que os estoy contando esto Aparte de porque quiero que lo sepáis Que no he estado haciendo el tonto Sino que he seguido grabando vídeos Incluso editándolos Pero no he querido subirlos Porque necesitaba pues parar de hacerlo Porque no me sentía a gusto con ello Como he estado tanto tiempo sin subir vídeos Tengo vídeos bastante atrasados Tengo algunos vídeos grabados desde mediados de enero Y hoy es el día que estoy grabando esto Es 7 de marzo No sé si se los podré subir hoy o mañana Pero sí que tengo vídeos grabados desde mitad de enero Incluso ya están editados Y los voy a subir porque me costaron mucho grabarlos Me costaron mucho editarlos Y es un trabajo que me gusta como ha quedado Así que los voy a subir Pero eso Vais a encontrar algunos vídeos Que son un poco más viejos que el Nuevos que voy a estar grabando Pero pues El motivo ha sido ese Eso es todo lo que tenía que decir Mis redes sociales están abajo en la cajita de información Por si queréis enteraros de estas cosas Antes de que las digan un vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós